Música La historia del municipio realmente nace con la Gran Hacienda Guaruto, la Gran Hacienda Guaruto dividida en varias partes, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta hasta la octava, y el municipio hoy, Francisco Linares de Alcántara, es lo que pertenecía a esa tercera parte o esa tercera porción de la Gran Hacienda Guaruto, era llamada la tercera, estamos hablando de los años de 1800. Luego de eso, en 1943, cuando don Salomón Alcalá y don Manuel Sosa, quienes fueron unos pioneros de lo que es hoy nuestro municipio, ellos inspirados en la imagen de Santa Rita que estaba en la Casona Amarilla, que era la Gran Hacienda Santa Rita, ellos inspirados en esa imagen para darle el nombre a la Sociedad Benéfica y Religiosa Nuestra Señora del Carmen en Santa Rita. Se inspiraron y le dieron el nombre, es allí en 1943, el 13 de enero específicamente, cuando se le da o se le cambia el nombre de la tercera por Santa Rita, es a partir de allí que con más efusividad aceptaron a la Santa Rita como nuestra patrón, pero aunque de hacía muchísimos años, ya era venerada y adorada por los habitantes de la época. Se reorganizan habitantes, hombres y mujeres de esta poblada para reclamar el derecho de la autonomía, porque ya cansados de que éramos el patio trasero del municipio de Santiago Amariño, y es cuando, bueno, esos hombres organizados deciden reclamar el derecho a la autonomía. Y es precisamente desde ese 3 de marzo hasta diciembre del 2000, de ese mismo año, el 5 de diciembre, cuando se dio el grito, como decimos, el grito de libertad, nos dan la autonomía en la extinta asamblea legislativa. Hablar de los íconos y los sitios turísticos de este municipio, para mí es de mucho placer y orgullo. La Casona, la Martinera, donde hoy funciona el Honorable Consejo Municipal de Francisco de Mare Alcántara. El Museo de Telecomunicaciones, antes la Estación Radiotelegráfica Santa Rita, ahí en el museo, en la Avenida Generalísimo Francisco de Miranda. Igualmente la Casona Amarilla, que está allí también a la entrada del barrio La Esperanza, en la Generalísimo Francisco de Miranda. Y que, este, tanta historia recorrida y vivida en esos lugares. Como que, bueno, mira, fíjate que en la Casona, bueno, era parte de los terrenos que eran inmuebles y bienes de don Ramón Martínez Ruiz. Se casa con una de las hijas de Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez sí visitó esa casa. Unos meses antes de que falleciera Juan Vicente Gómez, allí él invitó al cantante argentino, Carlos Gardel. Y desde allí, bueno, cantó, desgustó. Y una de las cosas que expresó, según cuentan los moradores del tiempo, que, este, Carlos Gardel decía que se encontraba como en su casa argentina, porque pudo degustar, este, la carne como una parrigada argentina. Hablando de íconos, pudiésemos hablar de la misma Plaza Bolívar en Santa Rita y de la misma iglesia. Que tienen una gran historia, ¿verdad? Una gran historia porque todo eso fue dado por la familia Sosa. Este, pusieron esos terrenos a disposición para que se construyera la placita y la iglesia. Una placita muy humilde y una iglesia también muy humilde que se hizo con cines y bambúes. Fue hacia el año 1952-53, ¿verdad? Que le hicieron también los fundadores de la Sociedad de Nexitos Religiosos a Nuestra Señora del Carmen. Ellos mismos hicieron los bancos y a cada banco de esos, quien lo cumplió, le colocó su nombre por la parte de abajo. Eso todavía lo guardamos. Este Linerense de ahora, no es que estoy en contra de la tecnología y de los cambios, porque la tecnología y los cambios siempre tenemos que tenerlos para ir avanzando. Pero resulta ser que es que parece que nos entretenemos tanto por la tecnología y los cambios que nos olvidamos de nuestro valor. Si nosotros atendiéramos nuestros principios morales y nuestros valores, nosotros salvaríamos empresarios, salvaríamos la comunidad, salvaríamos el municipio, salvaríamos el Estado y salvaríamos el país. Y mucho más allá, salvaríamos al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!